Tienes 18 años o más, inscríbete al RFC, sin obligaciones ni sanciones. Si acabas de cumplir 18 años o más y no te encuentras inscrito en el RFC, es importante que lo realices. Con la Reforma Fiscal para 2022, te encuentras obligado a ello. Este trámite se realiza en las oficinas del SAT con previa cita, teniendo la opción de efectuar una preinscripción en línea al Registro Federal de Contribuyentes para agilizar el trámite al momento de tu cita, por lo que te recomendamos lo siguiente. De preferencia, utilizar un equipo de cómputo. Contar con una buena conexión a Internet. Configurar privacidad y seguridad de tu navegador para que permita que la página del SAT pueda mostrar ventanas emergentes. CURP, correo electrónico, número telefónico, comprobante de domicilio, acta de nacimiento. Una vez que cuentes con la documentación señalada, ingresa al portal del SAT y da clic en la opción Ejecutar en línea. Paso 1. Datos de identificación. Deberás ingresar nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad y tu CURP e introducir el texto de los caracteres que se ven en la imagen. Una vez capturados los datos, da clic en la opción de Continuar y se desplegarán los datos de identificación asociados a tu CURP y acta de nacimiento. Es importante verificar que sean correctos y dar clic en Continuar. Paso 2. Datos del representante legal. Si el trámite se realiza a nombre de otra persona, se deberán ingresar los datos del representante legal, para lo cual es necesario contar con poder notarial o carta poder ratificada ante federatario público. En caso de no encontrarte en este supuesto, debes dar clic en Continuar. Paso 3. Datos de ubicación. Para agregar el domicilio fiscal, selecciona el apartado de Añadir. En este apartado, se deben ingresar el detalle del domicilio, por lo que, de no tener una actividad económica, puedes considerar como domicilio fiscal la dirección de tu casa habitación. Es importante llenar todos los datos que son obligatorios, de lo contrario, el aplicativo no te permitirá continuar. También deberás asentar número telefónico y correo electrónico. Es importante que el domicilio asentado coincida con el comprobante de domicilio. Cuando todos los datos estén capturados, se debe dar clic en Continuar. Paso 4. Datos de ingresos. En este apartado, indicarás el país de residencia fiscal, por lo que se debe seleccionar Estados Unidos Mexicanos. Y al no realizar una actividad económica, dar clic en No. Posteriormente, dar clic en la opción Continuar. Como último paso, se visualizará un mensaje indicando que ha concluido la captura de información, por lo que te permitirá revisar e imprimir los datos capturados. En caso de no estar correctos, deberás cancelar y reiniciar nuevamente el registro de la información. Si la información es correcta, debes dar clic en Confirmar. Y en ese momento, se desplegará una ventana emergente, en la cual te permitirá descargar en formato PDF el acuse de preinscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Es recomendable guardar dicho archivo en el equipo de cómputo para su resguardo. Y previo a cerrar el aplicativo, verificar que se tenga el documento guardado. Dentro del acuse de preinscripción, se te otorgará un plazo para concluir el trámite en los módulos del SAT. Una vez transcurrido y de no finalizarlo, se cancelará y deberás empezarlo nuevamente. Para la generación de la cita, será a través del siguiente apartado. Otros trámites y servicios en la opción Agenda una cita. A tu cita, debes acudir con la siguiente documentación. CUR Acuse de preinscripción al RFC en caso de haberlo realizado. Identificación oficial vigente. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 4 meses. De contar con representante legal, deberá presentar poder notarial para actos de administración o dominio. Si tienes alguna duda respecto a los requisitos y documentación antes señalada, podrás consultar la ficha de trámite 39 del Código Fiscal de la Federación denominada Solicitud de Inscripción en el RFC de Personas Físicas del Anexo 1A de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Una vez finalizado el trámite, la autoridad te proporcionará la siguiente documentación. Solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Acuse único de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Registro Federal de Contribuyentes.